¿Avanza el censo poblacional y de mascotas en los edificios aledaños al edificio Bernabento, en la Loma de los Bernal? Manuel Gallego nos cuenta los detalles de este proceso que tiene programado su derribamiento para el próximo 23 de junio. Buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes. Si avanza en el proceso de censo para los habitantes que están o que residen en las unidades aledañas al edificio Bernabento y también de las mascotas que allí habitan. De igual forma, también la semana pasada comenzó ya a realizarse las actas de vecindad en dos de los conjuntos residenciales que están ubicados cerca de la zona, pero está con nosotros Jaime Enrique Gómez, subdirector o director encargado del DAGRE. Director, muy buenas tardes. Bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Y en qué va el proceso? Bueno, Manuel, buenas tardes. El proceso ya va muy adelante. Hoy comienza pues Atila todo el tema de refuerzo parcial de la estructura que falló, de la columna B2, pues que fue la que presentó la falla. Ahí se tiene que hacer un proceso de refuerzo temporal ahí para poder ingresar de forma un poco más segura al edificio, hacer las adecuaciones. ¿En qué consisten esos trabajos y qué tan seguro es realizarlos? Bueno, casi que es como envolver la columna en una capa exterior de concreto, un concreto reforzado, un concreto con unas especificaciones técnicas pues muy especiales, de secado rápido, con el fin de que nos dé una seguridad para el ingreso de las acciones. El tema del censo y de las actas de vecindad, ¿han tenido algunas dificultades? ¿Cómo avanza ese proceso? Bueno, estamos avanzando. Desde la semana pasada comenzamos con el edificio Bernalejas y con el edificio Hábitat. Estamos pues terminando o finalizando estas ya para comenzar con los otros edificios. ¿Atila ya ingresó al conjunto residencial? ¿Cómo van esos trabajos? Bueno, Atila ya en este momento está pues en el edificio. Están haciendo las adecuaciones de la estructura para empezar a hacer las perforaciones. ¿En estos últimos días ha variado la estructura de pronto en la inclinación o todo se mantiene normal? No, nosotros tenemos un monitoreo y hay una inclinación permanente, pero muy pequeña. Sin embargo, nosotros estamos con el monitoreo constante de la estructura. Gracias, director. Ahí está entonces el director encargado del DAGRED entregando detalles de cómo avanzan los trabajos precisamente alrededor y también al interior del conjunto residencial Bernabento. Recordemos que la fecha estimada para la implosión es el 23 de junio. Por ahora son la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con voz.